Música ¿Dónde estabas entonces cuando tanto debes ser? Música Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer Si yo no entiendo en cuenta, nada sirvió Bárrate, bárrate, los de amor O se enseñe a mí que os sigue peor Las calles de mi vida, fotos a contar Música Me siento hoy como un alcohol Herido por las flechas de la incertidumbre Me siento hoy como una ni otra vez Me quiero defender Dame mi alma y déjame en paz Quiero intentar no morir Caer en pequeñas retas Para continuar en la brecha Música Me siento hoy como un alcohol Unido a las filas de la insurrección Música 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 Gracias por ver el video.